Agradecer a Dios que me permite comunicarme con ustedes Quien les habla, Luz Carmen Ramírez Ruiz Enfermera de profesión, enfermera de corazón Con grado de magíster en enfermería Especialista en gerencia de servicios de salud Con dos maestrías adicionales Y con una experiencia suficiente en el tema administrativo Por haber sido enfermera jefe de departamento concursada a mérito Por ser docente universitaria, por ser investigadora nata En esta oportunidad me presento en el proceso electoral 2018-2020 Básicamente mi propuesta en dos aspectos importantes, colegas La primera y fundamental, el reconocimiento de las estructuras Las estructuras de enfermería Que a lo largo de la visita en estas nueve provincias Hemos podido recoger la preocupación de ustedes Sabemos que esa es una prioridad básica Se ha trabajado ya el segundo nivel Pero el primero todavía está por trabajar Yo sé que con el apoyo de ustedes y todo mi equipo Le vamos a poner las ganas, le vamos a poner punche Porque tenemos que secar las estructuras de enfermería En el primer nivel Para las enfermeras de los puestos, centros de salud Para las enfermeras de los maternos infantiles De las redes y de las micro redes, colegas Un segundo aspecto es la modernización del colegio de enfermeros Para ponerlo a disposición del enfermero En este sentido, no solamente la plataforma Para que podamos nosotros votar este 10 de diciembre De manera electrónica Evitar las colas, como la venimos haciendo, colegas Sino también para las capacitaciones online Capacitaciones y especializaciones De manera gratuita A través de esta plataforma Asimismo, asesorías virtuales Asesorías en el tema administrativo y legal Porque ya basta con que el enfermero Tenga que asumir sus propios recursos Cuando para eso está el colegio de enfermeros Para ir de la mano Un tercer aspecto básico también Es el trabajo en equipo Vamos a convocar a todos Una vez ubicados en el Consejo Regional Necesitamos trabajar Necesitamos hacer fuerza Y están los sindicatos Están las organizaciones de enfermería Están las universidades Los departamentos de enfermería Necesitamos estandarizar los documentos de gestión Porque eso es enfermería Porque amamos nuestra camiseta turquesa Porque le ponemos ganas Y mucho corazón A todas nuestras propuestas Y porque vamos a hacer las cosas bien Porque vamos con las manos limpias Basados en principios y valores Porque yo creo en ti colega Este 10 de diciembre Marca el número uno No te vamos a defraudar Vamos a trabajar limpio Vamos limpio Vamos a enfermería Vamos un solo corazón Este 10 de diciembre Marca el uno Marca, marca el uno Porque yo creo en ti Marca, marca el uno Porque yo creo en ti Porque yo creo en ti Marca, marca el uno Porque yo creo en ti Marca, marca el uno